poder recibir en este estudio a un pepinero igual que nosotros y que ha ocupado importantes posiciones no solamente en la alcaldía como síndico de santiago también fue procurador fiscal de esta jurisdicción procurador de la corte de apelación en el ámbito deportivo ha estado ligado a diferentes manifestaciones tanto el tenis de mesa el baloncesto fue presidente incluso de la federación dominicana de tenis de mesa recuerdo a sateme recuerdo a muchos talentosos jugadores que surgieron en los pepines desde juanvila y otros gracias a héctor grullón moronta que está con nosotros aquí buenos días muchas gracias y aquí estamos de compartir un rato analizando la situación tan especial como la que será en el país es un cambio de mucha trascendencia en lo que está lo que va a ocurrir a partir del domingo y que ya ocurrió si se quiere ver con la expresión mayoritaria en las urnas eso naturalmente una ocasión muy buena para hablar donde lo que usted que ha vivido ya en varias victorias de el prd salvador don antonio hipólito mejía este esquema que ha estrenado luís abinader con relación a hacer los tuits decretos o el tiempo que se ha tomado para esos temas de abinader de 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 las designaciones a través de esta modalidad de luis abinader bueno la gente tiende yo quiero hacer declaración temprano hacer una asimilación por nuestro origen como partido entre el prd y el prd y el prm y muchos desaciertos que tuvimos en el prd lo quieren trasladar a la historia del prm pero no es así hay una mística una visión una vocación política muy diferente en el prm y la diferencia se ahonda pero por mucho con la calidad las cualidades del compañero luís abinader que hay que entender que es más superior es superior a muchas de las cosas que tenemos en el pasado y de la que él no está vinculada a ninguna salvo una militancia modesta que tenía entonces pero luís representa mucho para el país dominicano él representa la palabra cambio dice mucho pero hay que aterrizar la palabra cambio él representa él representa el imperio de la ley en el sentido de que ya vamos a salir de este estado que todavía a la fecha de hoy está en que la ley en que la ley andaba por un lado y el comportamiento de los funcionarios del presidente de la carilla del palacio andaba por otro fuera de la ley abusando de todo hasta del medio ambiente estaban abusando que eso demasiado pero ahora llegamos a o vamos a llegar a una situación tan cambiante en que uno puede decir que tendremos la revolución del imperio de la ley que tendremos también un modelo económico social muy superior al actual cuya finalidad principal es vencer las desigualdades sociales si yo le digo a ustedes que por la libertad que me dan lo voy a hacer miren nosotros tenemos en el país quinientos cincuenta mil motocicletas entre motoconchista y otros que consumen a diario un poquito más de medio galón de combustible todos pagamos noventa y un pesos de impuesto por galón es decir que motoconchista paga cuarenta y cinco pesos diario de impuesto verdad dentro del valor del galón de gasolina como hay quinientos cincuenta mil si usted lo multiplica por cuarenta y cinco pesos le da veinticuatro millones setecientos cincuenta mil pesos al día si eso motoconchista hicieran eso nada más en veinticinco días del mes ello aporta mensualmente para los impuestos del país seiscientos dieciocho millones de pesos mensualmente si tú lo multiplicara por diez ya serían seis mil y tanto bien ellos son parte como somos nosotros que tenemos vehículos parte de ese gran aporte que hace el pueblo dominicano para sostener el gobierno hay mucho más impuestos que eso pero señalamos eso en especial para para decir lo siguiente este gobierno con un modelo económico de privilegio para los ricos para una oligarquía como la gente dice pero más que nada para las grandes empresas empezando por las mineras le da derecho a importar combustible ellos consumen mucho combustible pero ellos tienen derecho a importar combustible que es una evasión del pago de los impuestos a los combustibles en vez de comprarlo en el mercado igual como lo compra un motoconchista ellos no ellos están exonerados y lo pueden traer y hasta lo pueden quizás pasar al mercado paralelo de alguna forma bien eso hay que acabarlo porque eso lo único que genera es desigualdad desigualdad es un modelo económico el actual que solo sirve para ahondar las desigualdades sociales y la y lo que tiene el compromiso compañero Luis Sabinadel es vencer esas desigualdades y crear una situación de libertad económica de apoyo a las empresas pero sin privilegios que igual que un motoconchista paguen su combustible eso es lo que viene con ese gran gobierno que va a encabezar compañero Luis Sabinadel se explica esto Héctor con las designaciones que ha hecho hasta el momento explica se explica esto entonces las designaciones que ha hecho Luis Sabinadel hasta el momento porque en la campaña se hablaba de que iba el PRM a gobernar con la misma gente que lo había hecho en los gobiernos de Hipólito Mejía y otros entonces con estas designaciones de caras nuevas de gente nueva que no se conoce en el ambiente político es una señal que envía a Binadel a lo que usted se refiere mire no hubo tales promesas que eran con la misma gente lo que pasa que cuando se gana el 5 de julio las elecciones verdad por los medios vimos de una vez que hacían un listado de cómo iban a ser el ministro de aquí este ministro de allá el otro bueno esas fueron unas elaboraciones que produjeron bueno los comunicadores no fueron declaraciones de Luis Sabinadel pero lo cierto es que a veces en los gobiernos la publicidad electoral deja verle los rostros a muchas personas pero también no puede alcanzar a que se vean los rostros de todos los actores principales pero el presidente de la república si sabe quién están trabajando por su candidatura por el triunfo del partido y aunque uno no lo visualice él lo está y su equipo visualizando por eso cuando vienen los nombramientos aparecen nombres no tan conocidos pero son de gente que estuvieron trabajando pero lo mejor de todo eso es dentro de la libertad naturalmente que tiene el presidente electo de hacer la elección de su mejor gabinete pero dentro de todo eso digo está el que son personas con muy muy buena calificación profesional que da garantía de que van a tener una buena ejecutoria y lo otro es que están libres de todo pasado que tengan un tipo de sombra es un gobierno que viene con el vigor de lo nuevo y con naturalmente la fuerza de profesionales bien preparados don Héctor y donde veremos a don Héctor en la liga municipal o en qué dependencia del estado bueno yo no sé si es que estoy medio cansado no tengo mucho interés de ser funcionario del gobierno mi placer mayor es que el PRM esté en el gobierno que yo tenga amigos que sean ministros como ya lo son viceministro como lo será felizmente el compañero y compadre Víctor de Aza que va a ser viceministro de administrativo administrativo de la presidencia que es un cargo muy alto va a estar a nivel de palacio nacional que es una posición muy importante con tener amigos uno tiene mucho cuando hay un gobierno nuevo usted que fue presidente de la asociación de abogados y es un representante de este sector aquí en esta parte del país se habla de un procurador o una procuradora independiente puede haber independencia cuando es nombrado por el poder ejecutivo dice negro veras de que no hay persona independiente que usted o lo manifiesta o lo calla la simpatía política que tenga bueno lo primero que hay que decir para que haya con el criterio de esa independencia que los grupos sociales la sociedad civil están exigiendo habría que producir un cambio en la constitución porque el procurador general de la república lo nombra el presidente de la república y ya con la factura con el sello de verdad de su origen que es nombrado por decreto por el presidente uno puede entender que tales independencias no existen ahora no quiere decir porque sea nombrado el presidente que va a buscar una persona que se maneje con un bajo nivel profesional que venga con retaliación y con maneras inadecuadas de un procurador con la característica que el pueblo quiere cuando la gente habla de un procurador general de la república independiente lo que la gente quiere es que se le dejen libertad de actuar en la persecución de todos esos crímenes al estado de toda esa corrupción que han habido que no sea un procurador bueno primero que por razones políticas se amarre y no actúe como podría ocurrir lamentablemente sino un procurador con libertad para perseguir eso que la gente quiere y el concepto de independencia es para que lo dejen actuar creo que el presidente compañero Luis Sabina de él capta muy bien el sentido de la gente y va a nombrar a un procurador y lo va a dejar en la libertad de que pueda perseguir con respeto al procedimiento porque tampoco no puede abusar de su jerarquía con respeto al procedimiento que lo deje actuar que haga las investigaciones y donde haya expediente bien fundado que formule las acusaciones contra quien sea eso es lo que la gente quiere pero no hay que buscarlo con esa independencia que es más bien no posible constitucionalmente creo que vendrá en un sentido ¿verdad? en el sentido figurado vendrá un procurador general o procuradora general que yo quisiera que fuera la magistrada Miriam Germán la que tengan a bien designar ella tiene las cualidades la historia tiene la preparación como es presidente de la cámara penal de tercera cámara penal de la de la suprema corte de justicia ella tiene un bagaje un background tan bueno que le garantiza al pueblo ser lo que más se quiere una procuradora con criterio propio con independencia pero con mucho respeto por la ley porque el procurador tiene también que respetar la ley y la presunción de inocencia que favorece a cualquier investigado a un acusado no corre esto el riesgo de que vaya no corre esto el riesgo de esa persona que usted sugiere a doña Miriam Germán si Germán de que haya retaliación cuando llegue ahí si es nombrada el nivel de ella su madurez su nivel profesional no va a llegar con ánimo de retaliación además no es lo que ella aporte el sentimiento negativo digamos hacia el mismo Jean Alain por su maltrato es que Jean Alain ha aportado los elementos suficientes para que lo puedan acusar no por lo que ella desee sino por lo que él ha hecho es decir que el sentimiento de ella va a estar fuera de la objetividad del delito doctor vamos a brindarle una taza de café café santo domingo sabor que empieza en el aroma el mejor café que se produce en República Dominicana café santo domingo lo mejor de lo nuestro y Xiomara que siempre está aquí acompañándonos complaciéndonos con esta riquísima taza de café vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos entonces continuamos el conversatorio con don Héctor Grullón Moronta que es un alto dirigente del partido revolucionario moderno ya volvemos del partido y un poco que no que no 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 Gracias. 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 de su discurso presidencial, es una pieza histórica que no puede quedar tampoco, digamos, sin la sustancia adecuada. Pero entre el que sea un discurso bien fundamentado a que sea un discurso que pueda ser ofensivo, hay diferencia. El discurso no será ofensivo, pero será crítico, como es natural que lo sea. Y una persona democrática tiene que sentarse a escuchar las críticas que con legitimidad pueda pronunciar el presidente entrante. Doctor, usted hablaba en principio de la gente que ha llegado de afuera, gente muy bien formada, usted destacaba. ¿Qué hacer entonces con la gente formada de dentro que también trabajaron? La gente de dentro, formada, que también trabajaron. ¿La gente de adentro? Que también trabajaron. ¿Pero de adentro de...? Del partido. Ah, bueno. La militancia del partido. El Estado tiene muchas posiciones para emplear una gran cantidad. Creo que la nómina del Estado debe llegar a más de 350 mil empleados. La que debe bajar quizá 200 mil, porque eso no se puede mantener una nómina de ese tamaño. Pero 200 mil. ¿Cuántos son los militantes del partido? Si usted lo busca bien. O sea, hay espacio para emplear al partido naturalmente, cada cual según su capacidad y preparación, en los distintos niveles de la administración pública, sin abusar porque no se puede tener una nómina sobrecargada. Pero también sin colocar gente solo por sueldo, que eso es lo que más existe ahora. Si usted ve nada más, y ustedes lo han visto porque estaba en las redes, los empleados del despacho de la primera dama, la distinguida señora Montilla, que hacia ella tengo muy buenas consideraciones. Pero yo me sorprendí que hubieran tantos empleados, incluso 68 militares dentro de la nómina de ese departamento. Bueno, eso se recorta. Si vemos, hay tantas cosas que no funcionan, que son exageradamente, digamos, explosivas por lo que contienen, que solo que hace falta un gobierno que recorte y que ponga la cosa en el nivel que deben ir. Y aún así el partido tendrá todos los espacios que necesita para trabajar en la nueva administración del compañero Luis Abinadel. Con todo, doctor, que se van a eliminar muchas instituciones, dependencias, ¿hay espacio para todos? Aún así hay espacio para todos, sí, sí. Con la situación que ha creado la pandemia, de que hay muchas empresas que no han abierto. Bueno, está muy bien. Desde cuenta, hay una reducción de asistencia, pero están las nóminas, independientemente de lo que sea, de los empleados. Y va a haber una disminución en el número de los empleados también, porque la empleomanía está muy abultada. Yo quiero decir, antes de que no vaya el tiempo, una idea que no es muy socorrida. Se pusieron los controles y el estado este de emergencia, el toque de queda, la limitación de horario y todo. Cuando se hizo, originalmente, se hizo como una recomendación hasta universal, donde todos los países lo estaban haciendo. Después, cuando viene la campaña, el gobierno ha seguido con los 25 días, con los 20 días, prolongando el toque de queda, limitando durante la noche, más que nada, que la gente tuviera libertad. Hizo provecho de eso en la campaña, porque ellos sí salían las 24 horas para repartir, mientras el partido nuestro estaba prisionero por la legalidad. Uno se pregunta, y en verdad, la respuesta buena para evitar la expansión del coronavirus es el toque de queda. Pero nosotros estamos de por la mañana, en actividad normal, hasta las 7 de la noche. Es a partir de las 7 de la noche que hay, en realidad, esa necesidad de que la gente no se mueva. Uno tiene que analizarle eso. Yo soy de opinión, y ahí es que quiero llegar. Yo soy de opinión, y ahí es que yo soy de opinión, porque una crisis sanitaria, junto a una crisis económica, por la paralización que implica esas medidas de prevención que se han tomado, conduce a que el gobierno esté demasiado amarrado por la situación que hereda, tanto de la enfermedad como por la aplicación de medidas de precaución. Yo creo que el gobierno debe liberar la economía, y naturalmente, sin que diga que hubo un empleado al lado del otro, pero analizar bien hasta dónde todas las empresas necesitan tener tantas limitaciones en la aglomeración, en juntarse a sus empleados, que se analice bien hasta dónde, porque no podemos continuar con esta crisis económica que vive el país. O sea, los ingresos del Estado, por la constricción económica, han disminuido tremendamente. Entonces, uno puede hacer un gran gobierno dentro de una gran crisis económica. Entonces, lo que decimos es, al gobierno que revise con mucho cuidado, y fuera mejor que la dejara sin efecto, los toques de queda. Aunque paralelamente se establezcan medidas de precaución para algunos lugares en especial. Un restaurante puede funcionar hasta las 11 de la noche, y se le indica 10 mesas si tiene 20, pero no que esté cerrado del todo, porque no sus empleados no cobran. Genera una pobreza, una cadena de limitaciones económicas para mucha, mucha gente, porque no entran a la producción. Entonces, nosotros no podemos tener una economía, tampoco nos pueden gastar si no ganan. Y todo eso tiene que ser superado con otra fórmula que ayude a prevenir la expansión, pero que no lleve la economía a los niveles tan críticos para su desenvolvimiento como ocurre actualmente. Doctor, eso lo hicimos y tuvimos que volver atrás. Que se hizo más o menos una reapertura. Dígame otra vez. Que se hizo una reapertura de la economía sin toque de queda, y hubo un rebrote que obligó... Bien, verámoslo, sí, ha habido mucho rebrote, ha habido muchas noticias, pero generalmente las noticias nunca son analizadas a profundidad. Solo ven el efecto sin analizar detalles de la causa que generaron esos efectos. Nosotros debemos experimentar soluciones propias, pero lo primero que más debemos hacer es superar la crisis económica y poner la economía a caminar. Eso es muy fundamental, porque debemos tener también un gobierno con fortaleza económica que a través del mecanismo imperante nunca la va a tener. Doctor, permítanos ir a la pausa para continuar este conversatorio y ya volvemos. Don Héctor Grullón Moronta, nuestro contertulio del día de hoy. Un político versado, también un conocedor, decía Frank cuando lo presentaba, muy vinculado socialmente, deportivamente, y por eso maneja con esta fluidez los temas. Con el doctor volvemos después de la pausa. Gracias. 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 Hay que buscar para poder competir. ¿Esto no podría hacerle daño a una gestión el tanto funcionarios que son representantes de sectores económicos que también defienden sus intereses? Bien, yo creo que no necesariamente la presencia de muchos funcionarios en la administración del nuevo gobierno signifique modificar la responsabilidad económico-social que el gobierno tiene para implementar una política en favor de la grande masa empobrecida del país. Creo que también la presencia de los empresarios no significa que haya que darle privilegios. Lo que ellos necesitan como empresarios es que haya una economía abierta, que haya, como está, se puede decir, habiendo un buen suministro de energía eléctrica para que funcionen. Necesitan que el costo de kilovatio hora de la energía eléctrica sea revisado de forma tal que pudiera acercarse a niveles internacionales, como 7 u 8, 7 u 8 el kilovatio hora. Bien, porque no es con privilegio como un país avanza, es con equilibrio y con condiciones para que la competencia nazca no del privilegio del Estado, sino de que el Estado satisface los elementos fundamentales para la producción. El hecho que estemos como estamos dentro del mercado común con Estados Unidos le da al empresario dominicano mucha ventaja competitiva, pero naturalmente nosotros tenemos aquí algunos elementos que encarecen la producción y hacia ese lugar que el gobierno tiene que dirigir la mirada no a hacer los privilegios, sino a cómo abaratar elementos que inciden negativamente en la producción del país. Si se hace eso, la presencia de los empresarios en el gobierno no afecta la buena marcha de la economía. Doctor, usted que fue secretario general de un partido y conoce la mecánica, ¿qué entiende usted? ¿Qué entiende usted que deben hacer quienes dirigen un partido y que ahora van al gobierno? Bueno, se puede, porque la actividad política decae bastante, ella es muy vigorosa cuando viene la campaña. Se puede ser funcionario del partido y ser a la vez funcionario del gobierno. Miren, son actividades que pueden ir paralelas. Además, las actividades del partido tienen lugar a caer en la tarde y en la noche. Nunca a las nueve, ni a las diez, ni a las dos, ni a las tres de la tarde, que son las horas de labores. Siempre ocurren ya en la noche, una reunión a las seis, a las cinco, a las siete. Es decir que podemos tener funcionario eficiente a nivel partidario y funcionario eficiente a nivel gubernamental. ¿Usted conoce a Francisco Camacho? ¿Francisco? Camacho. No me doy cuenta. ¿Cuál es Francisco Camacho? Nuevo ministro de Deportes. Ah, no lo conozco, ahora sí me doy cuenta. No, no lo conozco en términos personales, porque es de Santo Domingo, estaba ya en la presidencia de la federación, creo que de karate o algo así. ¿Ele es de Santiago? Es de Santiago, pues yo no lo conozco, para que tú veas. Bien, y mira que está muy vinculado a... No, no, por eso me pregunto. No tanto al deporte de combate, pero he estado muy vinculado al deporte general. Bueno, lo bueno es que la acreditación que tengo del ingeniero Camacho sobre su tradición, su persona, nos da la garantía de que tendremos un buen ministro de deportes. Lo que hace falta, que también de aquí de Santiago, se incorpore en una buena posición a muchos deportistas, pero más que nada a esa gloria de deporte nacional, que es Juan Vila. Pepinero como usted. Pepinero como usted y como yo. Doctor, el sistema... Nuestro saludo Juan Vila, hermano. El sistema de partido, sistema de partido, dos partidos grandes, PRD, partidos reformistas, casi en un proceso de extinción. ¿Qué pasará en este nuevo formato con el sistema de partido? Y si lo queremos ver particularmente, lo vemos. Bueno, es muy interesante lo que ha ocurrido en la suerte de algunos partidos. Interesante, porque son partidos PRD, lo mismo que partidos reformistas, que habían adoptado una posición simplemente de un comercio político partidario. Y no tenían, digamos, una agenda de reivindicaciones sociales ni política. Lo de ello era acomodarse con un partido grande para repartirse cargo. El hecho de que PRD haya salido del nivel de los grandes partidos, que eso significa el PRD, lo mismo que el partido reformista, dejarán de recibir 22 millones de pesos mensuales que ellos tenían derecho a recibir cuando eran partido grande. Ahora que no lo van a recibir, esa ausencia de financiamiento partidario va a producir su disminución creciente, cada vez más disminuido. Hasta quizá desaparecer, porque ya no hay estímulo para que nadie esté en torno a esos partidos que no tienen gracia ni tienen valores políticos que reivindicar, porque lo perdieron todos. Entonces, hemos quedado solo con tres PRD, como partido mayoritario, partido de la liberación dominicana, y entiendo que la fuerza del pueblo también logró el 5% y queda como partido... Mayoritario. 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 Y permite, naturalmente, que muchos partidos satélite, que no tienen mucha función como partido, pero sí como negociante, vayan perdiendo la acreditación, porque muchos la perdieron, algunos perdieron otra personalidad. Como partido, entonces, la legitimidad como partido, entonces, aquí ha habido un cambio positivo, positivo en grande. Y entonces, cuando volvamos, cuando llegue el momento, tendremos una boleta electoral más reducida, más pequeña, como tenemos una tendencia a que muchos partidos pequeños terminen de salir del escenario político partidario del país. Que eso es bueno. Lo que se necesitan son partidos que sean cuestionantes de la cosa mala, pero que sean partidos que existan de verdad. Alianza al país, por ejemplo. Es un partido cuestionante, es un partido positivo, que puede que mi opinión sea no bien vista por el curso, pero es un partido positivo. Independientemente de algunos detalles, porque ellos reclaman mucho de que las cosas se hagan como debe hacerse, y eso es bueno. Necesitamos tener esas voces que le reclamen al gobierno, esos partidos que auténticamente sean cuestionantes de las cosas mal hechas. Eso es bueno para la democracia. Así es. Vamos a la publicidad y venimos con la parte final de este importantísimo conversatorio que hemos tenido en el día de hoy con el doctor Héctor Grullo Moronta. Ya volvemos. Gracias. 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 diario 55 conversamos con héctor grullón moronta que dice que no quiere puesto sino ser amigo de los que están ahí en posiciones importantes héctor todas estas estos decretos que ha estado emitiendo el presidente saliente como usted lo analiza usted entiende de que realmente no debieron ser o esto ya parte es una práctica de los que salen bueno hay un poco de mal gusto algunas cosas que ocurren en el final verdad ahí vemos la declaración que da quien será no ministros exteriores criticando que 77 personas más o menos creo que el número han sido incorporado a la carrera diplomática unas cuantas horas terminé el gobierno en vez de dejar que fueran las nuevas autoridades que hicieran la evaluación para ver si califican por su preparación por su historia para que sean de la carrera diplomática cuando se es de carrera diplomática hay seguridad ya en la posición pública de la diplomacia que ocupen y el nuevo gobierno no lo puede remover pero darle esa categoría así digamos tres días antes deja mucho que desear y uno se piensa que quizá fue un favor político y no tanto una legítima acreditación entonces eso tiene que ser revisado lo que hizo con valla y ve ese decreto que le quita el permiso porque violaba una zona bueno hay que bendecir ese decreto porque en realidad se corresponde con el mejor interés nacional bueno un paréntesis ahí doctor la seguridad jurídica el presidente me aprueba un proyecto proyecto yo hago inversión en un estudio y me la quita no habla muy mal de ese país bueno mira bueno la seguridad jurídica es un concepto de mucho valor en un estado social y de derecho como el que nosotros aspiramos a tener seguridad jurídica es respetar las decisiones que que legítimamente se han tomado en favor de una persona o una empresa después que legítimamente se le concede un derecho el que venga después por la seguridad jurídica no puede derogarlo porque ya es un derecho adquirido entonces el nuevo gobierno va a tropezar con la dificultad de que se generan por la seguridad jurídica y tendría que darle aquí esencia a muchas decisiones finales que el gobierno saliente está tomando porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener un estado de derecho si la seguridad jurídica les protege amén no hay de otra doctor muchísimas gracias por haber comparecido esto es uno de los pocos espacios que tiene el privilegio de contar con con la anuencia para participar gracias nosotros así que muchas gracias doctor héctor grullón moronta por haber estado con nosotros conversando aquí algo extraño un político siempre atípico mientras mucha gente se anda afanando me parezco un poco al doctor en esa cosa mientras anda gente llevándose el mundo por querer ser funcionario el doctor dice que a él de manera particular tal vez si le designan pero no tiene ese afán esa hambre de entender que el que es político tiene que ir obligatoriamente al estado gracias a don héctor y gracias a todos ustedes por la sintonía en nombre de frank rodríguez edison meléndez y todo el equipo que trabaja detrás de escena para que ustedes reciban el mejor de los programas que se hacen en este país diario 55 y su café el próximo lunes a las 7 en punto de la mañana estaremos aquí nueva vez buen fin de semana vamos a darle seguimiento a la toma de posesión que se hará el próximo domingo a las 10 de la mañana recuerden distanciamiento higiene y mascarilla para que continuemos esta lucha con esta pandemia bye bye